Buena anda chiquillos. Mati, tengo miedo. Oh que lindo. Doble hay caleta de equipaje ¿no? No, esto es todo el entero. Esta parte no tiene nada de peludo. Este es el local. Oh, con tranquilidad esta. No hay apuro. Está fluida, no hay mucha pendiente. Está bacana. Que lindo. Que lindo. Tranquilízate un poco. Que rico. Tranquilízate un poco. El chico va bacán. Barreto. ¡Bienvenido! 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 ¡Vamos! ¿Cómo se me escapó? Tranquilito, tranquilito. ¿Qué está sonando en mi Easy One? Vamos que voy, trabajadito. Qué rico, mamá. ¿Para la izquierda o no? ¿Sigo, sigo? Ya. Ando con un clac, 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 clac. Pero aún así no es como duro, duro. Cuidado. Despacito. Suelta, suelta. Ahí viene una mamá. Me empañé, Brigio. Tenemos 8 metros, pero buen pueblo. 8 metros, pero buen pueblo. Lo voy a mirar. Ya no les creo nada. Al vuelo, da. Al vuelo, da. Al vuelo, da. Al vuelo, da. Estrategia, porque moriré. Ya si van todos a este ritmo, al saltito, yo creo que me va a tentar. Están pedaleando ya adelante. Están pedaleando ya adelante. Bacana. Esto se ve sequito, con tremendo agarre, con confianza. La Oh. Te hay bien? Si. Oh, no, 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 no. Con la mano como que fue en la mano. Este me dijo, para. Antes de parar, antes del Sant Constituy. No, que pones detente. Si yo pate. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No me puedo enterarle con esto. Está perfecto la doble. Perfecto. Si o no? Si, está bacán. Al vuelo, como ustedes dijeron. Está chupando, si, está blanda. Te fijaste que está un poquito así. Si, me preocupé de no salir de hocico por lo mismo. Hola, recuperé. Muy bien. Venga para acá. Qué rico. Paisaje bonito. Mira, aquí tienen que rotar. Ten cuidado. Después... Yo creo que lo que más está re paloso. Ya. Más abajo hay un bajón. Doble y así. No, cortes no. Pero bajones sí. Ya. Bajones y roca. Yo creo que más que el barro de Muco, no nos van a encontrar. Acá ramada. ¿No podéis sacar palo? No, no lo puedo. Está incustado. Ayuramos a Basti. Todo es por Basti. ¿Qué palo? En la pata. Acá abajo. Están usando rosas para la mina este hoy. Sí. Tienes que pedalear. No, no. Sí, en serio. Pedalea para atrás un poquito. Es accesible. Dale un poquito más. Sí. Ahí está. No, no. No, no. No, no. No, no. Chumo. 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 No. No, 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 no. No, no, no. Está sonando mi pato y cambio algo. El choc suena, clic 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 clic. Uh, me dio el susto la mano. Jajaja. I'm sitting. Ah, qué cosa más buena weón. Roca. Se echan de menos weón. Dale Mati. Voy. Puedes tener la cadena muy larga también. Uh, dijeron que no había un doble. Oh, me fui por abajo. Uh. Jajaja. Esta parte es buena, tiene harto pedazo. Ahora hay mucha curva rica, así que... Por disfrutar. Ahora va a haber un momento que llega como un pequeño cortado, muy chico. Cuando caigan, tengo cuidado por supuesto que es re paloso. Pero si el cortado es chico, es así. Ya, escaloncito para traerlo despacio. Ya. Pero... Se agarra, se agarra. Olvídate, no te buscáis. No es un poco brillante, pero se agarra. Yo me lo tiré ya en la mañana y se agarra. Ya, bacán. Dale más cosas. Yo me he ido. Me he ido ta... Esto es como va a ir reconociendo circuitos con consejo de los locales. ¡Jejeje! Este es como va a ir reconociendo circuitos con consejo de los locales. ¡A la rojo! ¡A la rojo! ¡File! Aquí vienen hartas curvinas, un par de saltos chicos, pero nada grande ¡File! ¡Bien! ¡Está muy divertido! ¡Se pasó! Y allá está el bajón parado, un diámetro para subir unas botas ¡A la izquierda! ¡Qué brutal! ¡Está muy divertido! ¡Badido afuera! ¡Me han puesto mal rancón! ¡Contraverante de la muerte! ¡Miren! ¡Miren! ¡El ojo! ¡Está muy divertido! ¡Luego de la raja! Hay un salto grande, tira... ¡Yo encuentro con un poquito de punta! ¡Así que ojo! ¡Ya! ¡Estaba como para mirarlo nomás! ¡Tranqui! ¡No! ¡Pásalo por último! ¡Pero por la parte derecha más baja! ¡Después te vas subiendo más a la izquierda! ¡Porque es así! ¡Si es que lo puedo seguir! ¡No! 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 ¡Cortito! No lo vimos, ese no era el que vi desde el auto Por eso parece extraño porque acá no se ve el camino No, no se ve, pero está filete, mueven para abajo así No, pero mira, al lado de allá del asfalto es otra pista ¿Sabes que ahora estamos al lado del asfalto del camino que sube? Exacto Pero aquí ya llegamos al estacionamiento Aquí ya terminamos Ahí está bacán, está muy filete Vaya, es la 1, la 1 es como más walk-up La 2 es más walk-up Es más técnica Ya Tiene más pendiente ¿Se puede tirar hasta a la izquierda, no? ¡Wiu! ¡Ponelo! ¡Cáchate! ¡Mira lo que me ha encontrado! ¡Corto! ¡Ponelo! ¡Jaja! ¡Tenía un protector! No, es que no le ibas a nada No, es que no le ibas a nada Pero le fuese poco ¡Jajaja! Si, pero te cuesta mi winch ahí la hora Ahí como que el camino se lo chupa todo Pa' adentro Estaba apurado el socio Oh, loco, salió una piedra volando y te pegó en la cabeza No, me tengo volcado Te salvó el caño, rebotaba acá y cayó por allá Justo te estaba mirando, así que quizá que quedó grabado Si, nunca eso Ese cambio no me funciona nada La otra baja Uy, apóyate Casi la mierda La otra baja iba muy tiesa comparado con esta Pero claro, viene la confianza Digo, la confianza viene en las salidas del circuito De la descontrolada Pa' la derecha se quedó Ya ¡Ah, mierda! Era para acá Uy, ya Sí, lo único que se le empañan los antiparros todo el rato Yo creo que tiene un problema de empañamiento interno Sobrecalentamiento Demasiada energía ¡Tío! Jajaja Oye está, praíce Oh, loco Mira, bien adelante para donde vais Porque... Acaba, parece Allá va No voy a alcanzar Agüita Esa raíz como me agarró la cola Esta pista me dijeron que era más acuática Aquí parece que se pone brígido Se ve bueno, se voló todo el rocker ¡Oh! ¡Oh! ¡Wall ride! ¡Oh, qué brutal! Aquí parte la entretención máxima No hay ni que pensarlo, hay que ir suavecito Si no lo menciona, las espinas no escuchan Pero tenemos, ¿no? La roca tampoco Voy lento, si no voy rápido No, fluyendo Fluyendo ¡Oh, qué cosa más buena! No sé qué tan re falosa está ¡Woo! ¿Todo bien? ¡Sí! Me ha abrigido demasiado No, no puede ser ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¡Mi llanta! O sea, ya tienen llantas así que ya está medio mal traer Pero la idea es que dure Medio, medio ¡Uh! ¡Uh! ¡Tío! ¡Haciendo del lianito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vamos a hacer rullito ¿A pulso podremos? No, Germán, para, entre todos los centros De aquí no podemos tirar para allá Vamos, 1, 2, 3 Vamos, 1, 2, 3 Cuidado, Mati Ahí va ¡Cuidado, cuidado! ¡La mena! El otro, el otro, ojalá que esté lianito ¡Tranquite! La espaldita derecha apreten la gueta 1, 2, 3 ¡Uuu! ¡Qué raro! Está picado acá Está firme de acá, ¿sí? Hay que empujarlo para acá para soltarlo Ah, es que este no ha salido de la raíz todavía Ahí va ¿Por qué quiere? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ah, como que quiso Alguna raíz también Aquí parece 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Vamos a tirar empujones, la gana Ahora lo vamos a por tener 1, 2, 3 ¡Uuu! ¡Cáchate estos cabros! ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Se vuelve, Caleta! Ahí se va a enganchar parece Ahora lo voy a bajar parece que se engancha Muy bien equipo Sonó pero parece que no hayan Tío, bueno Le damos nomás con tranquilidad No viene nada acuático excepto rocas y rocas Hay un corte pero tiene opcional Por la derecha Ya Ya va acá Esta fue esta espectacular ¡Uy! Y esa Y aquí no se para donde ir Izquierda o derecha Voy, 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 voy ¡Uuu! ¡Miradme! ¡Uuu! ¡Ah! Comprendo Habías empezado con el estricto ¡Uuu! ¡Espectacular! No puede ser esta No puede ser esta ¡Oh! ¡No puede ser esta! ¡No! Esta fileta, esta pista ha sido un reconocimiento porque veo todo lo que viene Me puedo anticipar un poco aunque Estoy un poco más emocionado de lo que debería estar por primera baja Ah, es que está muy brutal ¡Oh! ¡Jajaja! 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 ¡Oh! Van raíces ¡Qué rocas! ¡Oh! Estaba esta impresionante ¡Impresionante! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Se me paña la tima a ratado al rato! ¿Por qué? ¡Uuu! ¡Te escuché! ¡Te escuché! ¡Jajaja! ¡Son las velas! ¡Oh! ¡Qué bacán, man! ¡Pare justo antes de ese salto! ¡Le entré por la zanja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No conocí! La entrada ciego me... Esa fue falta de respeto El reconocimiento está muy divertido Medio tronco que acabo de pasar Esta es con la calma después de la tormenta Y antes yo creo también ¡Jajaja! ¡Que saben de predecir el circuito! ¡Jajaja! ¡Uuu! Y como que me gusta meterme por encima de toda la roca Ahora voy a ver así la estupidez ¡Jajaja! ¡Que estaba muy bacán! ¡Jajaja! ¡Vale! ¡Anda arriba la pere! ¡Woo! ¡Jajaja! 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 ¡Vale! ¡Ese signo me lo dijo todo! ¡Impresionante! ¡Oh! ¡Está espectacular! ¡Está espectacular! ¡Vale! ¡Te voy a echar un poco más de presión atrás! ¡Vale! ¡No estoy para dentro! ¡Está la raja! ¡Impresionante el circuito! ¡Impresionante! ¡Jajaja! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Es enorme! Me saco las antiparras para mirar esto Lo vi salir tan tranquilo Hay un pump track acá Está un poco plano Y aquí viene un portaaviones El portaaviones Este salió suavecito Esta recta va preparándote psicológicamente para algo Uy, casi la meto corto ahí Y ahí se... Oh no, se lo escapó, se lo va a tirar Cáchate, cachate Oh, cayó un poquito corto Oh, no cayó corto Esta cuestión es súper dura Oh, es como un plano a la cresta Es una plataforma Acá yo aterrizo un avión a control remoto Es durito Es durito pero es como pasarlo Sí Pero es como amortiguarlo ¿Qué pasa, Oscarito? No caíste corto, ¿no? No No No, te vi como te vi rebotar Pensé que podría haber caído un poquito corto Pero no La caída es muy dura Es muy dura Pero hay veces que si lo absorbís bien no rebota No, pero bacán Tremendo salto No sé si inflar a ser merlillano o a ser merlillano No, no No, no ¡Pata afuera! Esta es la que hicimos de primero Parece que vamos a hacer una variación distinta La barra es palosa Como meter la bicicleta en esa recepción ¡Pum! Una pura estira de patas ¡Lo mierda, lo mierda, lo mierda! ¡Y se marchó! Un apoyo malo y que hay locos Acá nos vamos a meter en la nube Bueno, chiquillos ¡Lo siente! ¡Gracias! ¡Acuérdate de la zanja! ¡Oh! 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 ¡El hoyo! ¿Está ahí bien? ¡Sí, bien! ¡Uh! ¡Me dije que esto y me iba a pasar! No sé que esta hueá caía a cabo, hueá ¡No! 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 ¡Y nos metimos en la nube! ¡No! 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 ¡No se vea el frente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Acabó? Falta carita nomás creo ¿29? Son buenas esas para interferir en los movimientos Ponganle una más ¿Estamos top? Aquí hay como un rock garden pero pasadlo Ya Bueno ya Por aquí está el rock garden ¿Disco? Me piti el disco No, ahí se le pasa Oh que acuático Está el El momento Aquí hay como cuando hay una curva a la izquierda Ahí creo que hay como un árbol medio botado así como de agacharse Pero no es tanto pero un poquito Por siempre Vea compadre Va rebotando en todos los lados acá Va rebotando en todos los lados acá No No Uh Había dos Porque era uno antes Había uno que arrasabas y todo el rato el árbol El salto ese no estaba Estaba muy acuático el día Bueno Vamos 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 Tome 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 ¡Apí, Lle! Esta es impresionante, cachate lo lindo ¿Juguetoneo? Sí Relávalo Esas raíces están en terror Aquí tenéis como cuatro pistas más Para allá, para allá, un poquito más allá Filet ¡Oh, piñazo! ¡Pero fallo! Y aquí de repente hay como algunos cruces, pero siempre por la derecha Siempre por la derecha Sí, siempre por la derecha Aquí hay unos cruces, hijo, todos para la derecha Este es como un mini acequia en algunas partes Tiene que ser un mini acequia Prepárate Mentalízate ¡Ну! ¡Uff! ¡Te voy a zoomar! ¡No! ¡No! ¡Me caía la sequía! ¡Uff! ¡No te voy a caer! ¡No ten.. ¡Nunca! No tenéis la sequía ¿Ves? Ve bueno No tenéis... Ahí no tenéis... ¡No tenéis... No tenéis... ¡Qué divertido, güey! Después de este camino, que hay un bajoncito, pero no es mucho, hay un camino y después es como una zanja entre medio, por la derecha es pasada del dolor, por la izquierda es muerte, es que esta es una zanja de la muerte, así que la zanja dijo por la derecha, porque por la izquierda es el de la muerte, es la traducción rápida. Se me olvidan las indicaciones inmediatamente. Estaba brutal, qué onda. Hay barro, hay roca, hay raíces ahí de todo. Se estoy comandando la nave desde acá atrás. Un bajoncito así. Yo le di por las indicaciones en un microsegundo. Es la misma línea. Qué gana de haber venido. Aquí hay como un bajón. Inevitable. No hay nada que aprender, hay que frenar antes de lo empinado. Como el otro, el grande. No, es que es como medio mal este. Es que el otro, güey. Se ve hasta aquí. No, no, pero aquí se puede ir más bien. Se puede, pero ponle tu voz. Pumptrack. Pumptrack con mucho amor. Oh no, casi me voy por la derecha. Uh, cortado. Una bajada un poquito más allá. Más parado. Ese que sale al camino. Ese que sale al camino. Más parado que el que hicieron allá. Se despega la bici. En qué momento estábamos conversando. Ahora estábamos andando en bici. Este deporte es tan acuático, güey. Se llegan ramas en la boca. Voy tratando de no morir. Y acá. Incluso acá. Eri es super humano. Como si hay más rápido de lo que puedes correr. Es brutal. ¡Brillo! Cómo le corre a Güida al cerro, güey. Qué huez más linda. Buya. Perfecto. Ahí están todos los timarras. Rico haber pasado todo ese bosque, güey. Ahí está rico, güey. Energía todo el rato. ¿Cómo ha estado el día? Perfecto. Tremendo. Y ahora se viene más. ¿Conociste el dripline original hasta abajo, Óscar? No. Hagámosla. Tiene casi la misma dificultad que la voz. Casi como... No se es plana. No se es plana. No se es plana ni tiene nada. No, no. Vamos. Es fácil. No se es plana. No se es plana. Ahí están las fuerzas. No te vas, no te vas. No te vas, no te vas. Uh, me tiré para acá. Oh, me fui para afuera. No. Ese es para afuera. Lo que haría se me escapó. No. 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 Esta parte era la chistosa, no? Sí, la de las curvas ¡Mierda! ¡Fuera! ¡Fuera, hijo! ¡Freno trasero salvando la maniobra! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!